No tiene nada de malo, la chica es trans, no, no somos un pecado. Luego que la revista TV Notas difundiera unos mensajes de WhatsApp donde se leía al cantante Edwin Kass preteniendo a una mujer transexual, ahora la prensa buscó a Wendy Guevara para saber su opinión. No tiene nada de malo, la chica es trans, no, no somos un pecado. Y es que para los que no sabían de esta polémica, hace unos días la modelo Daniela Casas se filtró estas conversaciones. Pero vaya sorpresa nos dimos, pues Wendy reveló que en varias ocasiones se ha reunido con el cantante, siendo el último viaje al preque Xcaret. O sea, platico con él y le digo, ¿qué onda güey? Y nos hablamos como amigos, como camaradas, muy bien. ¿Qué onda Wendy? Una p*** porque me lo encontré en Xcaret. Y aquí viene lo bueno, porque incluso dejó saber que le hubiese gustado ser ella la de los mensajes calientes con el cantante. Y estoy muy molesta porque por c*** no fui yo. ¡Mira Blas, mira Blas! Pero hablando en serio, la influencer desmintió los rumores de romance con Edwin Kass y aseguró que su corazoncito aún no anda ocupado. Sin embargo, nunca anda sola. Ahorita los hombres se me acercan más, pero porque quieren que una les dé regalitos y esas cosas. Y sí me gusta darles, pero me gusta darle al que me gusta. Aunque debemos mencionar que hace tan solo unos días, la influencer presentó a todos los usuarios de la red a su nuevo novio. Se trata de Santi, uno de los bailarines de su gira Resulta y Resalta. Sí, ¿quién es su chava? Por otro lado, también tocó el tema de su entrañable amiga Niurka Marcos, quien se encuentra en un pleito con su hijo Emilio Osorio, en el cual no lo quiere ver ni en pintura. ¿Esto es una guerra de poder? Pues es muy sencillo. ¡Estás bloqueado! Para que acompañe a tu papá. Ante esto, Guevara fue tajante en su opinión y dijo, La verdad, esos son problemas o cosas de familia. Entonces yo prefiero no meterme y ojalá todo esté bien. Evitándose así algún problema con la cubana. Y bueno, en otros temas te cuento cómo la novia de Juan Osorio llama tóxica a Niurka Marcos por conflicto con su hijo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.